Evangelio para el día viernes 22 de octubre de 2021 del Evangelio de San Lucas capítulo 12 Jesús dijo a la multitud cuando ven que una nube se levanta en occidente ustedes dicen enseguida que va a llover y así sucede y cuando sopla viento del sur dicen que hará calor y así sucede hipócritas ustedes saben discernir el aspecto de la tierra y del cielo como entonces no saben discernir el tiempo presente porque no juzgan ustedes mismos lo que es justo cuando vas con tu adversario a presentarte ante el magistrado trata de llegar a un acuerdo con él en el camino no sea que el adversario te lleve ante el juez y el juez te entregue al guardia y éste te ponga en la cárcel te aseguro que no saldrás de allí hasta que hayas pagado el último centavo celebramos hoy con gran alegría la memoria del papa juan pablo segundo aquel que es considerado por nosotros en el instituto del verbo encarnado como aparece en el directorio de vocaciones padre de nuestra congregación ya que su espléndido magisterio siempre fue para nosotros fuente fecunda en que abrevamos nuestra sed de fidelidad al señor san juan pablo segundo también por nosotros llamado y conocido como magno sólo puede ser entendido desde dentro el mismo decía desde el interior de su alma sólo puede ser conocido todo lo que hizo todo lo que buscó transmitir todo lo que él fue debe buscarse entender en su interior cuál fue la motivación de su vida él estaba determinado a alcanzar un solo ideal y por eso fue lo que él fue un gran hombre un gran santo porque lo que quería alcanzar era la santidad la imitación de jesucristo dice él el cristianismo no es una opinión y no consiste en palabras vanas el cristianismo es cristo es una persona es el viviente encontrar a jesús amarlo y hacerlo amar y aquí la vocación cristiana y en otro lugar decía también todo cristiano está llamado a la santidad es decir a vivir las bienaventuranzas y esa santidad que él buscaba y que alcanzó en su alma se traslucía ante los hombres también se manifestaba lo podíamos ver se dejaba ver en su simpatía en su capacidad para hacer amistades profundas en su carácter auténtico espontáneo amable en su magisterio en sus palabras pero si podía atraer tanto a los hombres por lo que se mostraba era porque estaba totalmente inmerso en cristo fundado en jesucristo fundando su vida en cristo buscó el deseo de hacer siempre su voluntad y por eso por ejemplo ante malas noticias se preguntaba qué quiere decirme dios con esto me pregunto qué quiere comunicarme dios con esta enfermedad buscó vivir fuertemente una vida seria de oración decía él la primera tarea que debe realizar el papa a favor del mundo es rezar fundó su vida buscando que en su día a día la misa sea lo central por eso también decía él nada tiene más importancia para mí o me causa mayor alegría que celebrar a diario la misa y servir al pueblo de dios en la iglesia y eso es así desde el mismo día de mi ordenación como sacerdote nada lo ha podido cambiar en ningún momento ni siquiera el hecho de ser ahora papa busco a cristo también en el sufrimiento él decía he escrito numerosas encíclicas y cartas apostólicas pero me doy cuenta de que sólo con mi sufrimiento puedo contribuir a ayudar mejor a la humanidad piense en el valor que tiene el dolor padecido y ofrecido con amor estaba escribiendo una persona cuando sufría mucho incluso solía decir hay que reparar todo lo que tuvo que sufrir el señor jesús y lo mismo repetiría en las horas extremas de su enfermedad cuando por ejemplo tenía sed y no se le podía ni siquiera dar de beber fundó su vida también buscando amar y tener gran devoción a maría a maría santísima y él dice me ayudó entonces el libro de san luis maría griñón de montfort titulado tratado de la verdadera devoción a la santísima virgen en él encontré la respuesta a mis dudas efectivamente maría nos acerca a cristo con tal de que se viva su misterio en cristo todos tus tubos si hoy entonces lo llamamos de magno a san juan pablo segundo se debe a que puso en el centro de su vida a jesucristo esta centralidad del verbo encarnado es puesta de relieve por un dato interesante anecdótico que cuenta el cardenal camilo ruini en la introducción al libro giovanni paulo secundo 50 parole per il novo milenio decía así ese cardenal el corazón del anuncio de este pontífice gira en torno a jesucristo una cifra ilustra perfectamente la idea ha utilizado 94 mil veces este nombre en sus discursos y documentos esto quiere decir estadísticamente una media de 13 veces al día en poco más de 7 mil días de pontificado cristo era todo para el papa y bien se puede poner se pueden poner en sus labios las palabras de san pablo con cristo estoy crucificado y no vivo yo sino que es cristo quien vive en mí y dice el padre el padre huela sobre juan pablo segundo juan pablo segundo no solamente es patrón sino que es más para nosotros para el instituto es padre qué quiere decir padre quiere decir que nos ha engendrado de alguna manera nosotros entendemos que él nos ha engendrado en la vida religiosa en estas características con las cuales nos queremos consagrar a dios en la consagración en la congregación del verbo encarnado el hecho de tener como padre a un santo tan grande como juan pablo segundo nos tiene que traer una paz enorme una gran alegría nos debe llevar a tener una gran confianza en él que siempre se portó como padre con nosotros a la virgen santísima y a san juan pablo segundo nos encomendamos pidiéndoles que nos concedan a nosotros y a toda nuestra familia religiosa fundar totalmente nuestras vidas en jesucristo verbo encarnado siguiendo el ejemplo que ellos nos han dejado